Ahora, celebra el Congosto Y decimos así Desierto el paraíso convirtió Mis tierras secas ahora son huertos de Jehová Cada una de mis ruinas consoló Del lugar de solados y de oscura soledad Él me sacó Desierto el paraíso convirtió Mis tierras secas ahora son huertos de Jehová Cada una de mis ruinas consoló Del lugar de solados y de oscura soledad Él me sacó ¡Todo juntos! ¡Ven me en tu nombre Cristo! Amén. 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 Los besos secó, cambias de vida de tu baile Conocer mi corazón de tierra, tu corazón me cambia ¡Aleluya! ¡Arriba! ¡Uno, dos! ¡Va a decirlo! Y en un de repente, todo puede estudiar Y en un de repente, todo puede estudiar Y en un de repente, todo puede estudiar Yo le quiero decir algo Si vamos a ministrar un de repente Yo necesito saber que estoy rodeada de gente de fe ¿Sabe que es lo único que Dios necesita? Fe Fe No necesita nada más No tenemos que ¡Ay Señor te quiero dar esto para ver si así me das un milagro! El de repente de Dios es cuando es su voluntad Y puede ser así Y solo se requiere Tener fe La palabra del Señor dice que en parte hablamos Y en parte profetizamos Y la palabra del Señor dice que todo lo que atamos en la tierra será atado en el cielo Y todo lo que desatemos en la tierra será desatado en el cielo Y yo creo firmemente Que hay poder en nuestra boca Porque el Señor así lo ha dicho Porque a través de Jesucristo tenemos autoridad Para declarar un de repente y decirle Señor Tú conoces mi situación Y tal vez la puerta de salida que yo veo es esta Pero yo no quiero mi puerta de salida Yo quiero tu puerta de salida Así que Señor algo de repente que yo ni me de cuenta Y cuando menos acuerde algo hizo el Señor Y en medio del desierto abrió un río Y en medio de ese mar se abrió y crucé en seco Yo no sé cómo lo vas a hacer Pero sé que vivo para los de repente de Dios ¿Lo puede decir fuerte? En un de repente todo puedes cambiar En un de repente hace ríos en la sequedad Lo puede profetizar con autoridad En un de repente todo puedes cambiar En un de repente hace ríos en la sequedad Y declaramos así Sopla vida los huesos secos Cámbiase mi lamento en baile Tómase mi corazón de piedra Y me diste un corazón de carne Sopla vida los huesos secos Cámbiase mi lamento en baile Tómase mi corazón de piedra Y me diste un corazón de carne ¡Aleluya! Gritamos fuerte ¡Vivo! ¡Eso! A la tu presencia de Jehová tiembla la tierra A la 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 presencia de Jehová tiembla la tierra Deja unir que hola peña en el estanque de agua, de agua, de agua viva Deja unir que hola peña en el estanque de agua, de agua, de agua viva Y ahora salta, y ahora salta, y ahora salta para tu Dios Y ahora salta, y ahora salta, y ahora salta para tu Dios Y ahora danza, y ahora danza, y ahora danza para tu Dios Y ahora danza, y ahora danza, y ahora danza para tu Dios Y ahora gira, y ahora gira, y ahora gira para tu Dios Y ahora grita, y ahora grita, y ahora grita para tu Dios Y ahora corre, y ahora corre, y ahora corre para tu Dios Y ahora corre, y ahora corre, y ahora corre para tu Dios Abrió el mar, abrió el cordán, y a sus enemigos destruyó Abrió el mar, abrió el cordán, y a sus enemigos destruyó Abrió el mar, abrió el cordán, y a sus enemigos destruyó Abrió el mar, abrió el mar, y a sus enemigos destruyó Abrió el mar, dabió el mar, abrió el mar, abrió el mar就可以 Poderoso Abrió el mar, abrió el cordán y a sus enemigos destruyó Abrió el mar, abrió el cordán y a sus enemigos destruyó En el nombre de Jesús Poderoso 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 Cuando el Señor hiciera volver la cautividad Seremos como los que sueñan Cuando el Señor hiciera volver la cautividad Seremos como los que sueñan Mi boca llenará de risa, mis labios de alabanza Y entonces dirán las naciones, grandes cosas ha hecho el Señor Mi boca llenará de risa, mis labios de alabanza Y entonces dirán las naciones, grandes cosas ha hecho el Señor Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré en Jehová Pues se ha llevado todo mi dolor Me ha hecho libre Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré en Jehová Pues se ha llevado todo mi dolor Me ha hecho libre ¡Vamos! ¡Vara ya! Así como la vi cantada Así como la vi danzada Así como la vi fluía en su presencia Así como la vi cantada Así como la vi danzada Así como la vi fluía en su presencia Yo cantaré, yo danzaré En su presencia me buscaré Y solo en ti me alejaré Porque tú eres mi Dios y mi Rey Yo cantaré, yo danzaré En tu presencia me gozaré Y solo en ti me alejaré Porque tú eres mi Dios y mi Rey Y lo me gozaré Me gozaré, me gozaré, me gozaré Y bailé, me gozaré La voz de mi amado se oye ya La voz de mi amado se oye ya Ya viene cantando sobre los montes Ya viene saltando sobre los montes Decimos mi amado, mi amado te habló y me dijo Levántate amada mía, hermosa mía y ven Porque aquí ya ha pasado el invierno Se ha marchado, la lluvia se fue Se han mostrado las flores del campo El tiempo de la canción ya llegó Hey! Hey! ¡Vamos! ¡Vamos! Está listo! ¡Una, dos, un, dos, tres! ¡Un, dos, tres! ¡Aleluya! 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 La voz de mi amada mía y ven Santo, 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 santo eres Señor Tú eres digno por sobre todo La gloria y la gloria y la honra son tuyas No hay nada que de más felicidad, oh mi Señor Que estar al lado tuyo Dios y contemplar tu grande amor Solo tú podías ser aquel gran rey con gran poder Que dejó su deidad por darnos libertad Y dado a miles de naciones que hoy cantan a su nombre Y me uno a esta pose para darle gloria al rey Cantan santo, 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 santo Y dicen santo, santo al gran rey Y cantan santo, 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 santo Y dicen santo, santo al gran rey ¡Aleluya! Puede expresarle tu amor al Señor Alza en sus brazos, dígale a Él lo que hay en su corazón Señor, yo te amo, yo te alabo Mi gratitud para siempre será tuya Mi corazón para siempre será tuya ¡Aleluya! 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 ¿Puede decirlo usted? Sí, dice así Y veo a miles de naciones que hoy cantan a su nombre y me uno a estas voces para darle gloria al Rey. Y veo a miles de naciones que hoy cantan a su nombre y me uno a estas voces para darle gloria al Rey. Cantan santo, 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 santo y dicen santo, santo al gran Rey. Y cantan santo, 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 santo y dicen santo, santo al gran Rey. Y cantan santo, 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 santo y dicen santo, santo al gran Rey. ¡Oh oh 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 Generación, que le canta al Señor, liberación, liberación, jubileo. Cantos de liberación son los que me rodearán, al chocar del jubileo la cadencia brindará. Cantos de liberación son los que me rodearán, al chocar del jubileo la cadencia brindará. El triste tiene digno, el ansioso tiene paz, pues hoy ha llegado mi libertad. Y libertad, el cansado tiene fuerza en la enfermosanidad. El pecador se ardiente y salte fuerte. Y a la cuenta de tres, un grito de júbilo. ¡Un, dos, tres! El triste tiene digno, el ansioso tiene paz. Pues hoy ha llegado mi libertad, el cansado tiene fuerza en la enfermosanidad. El pecador se arrepiente y limpio queda ya. Juntos, facilito. Abajo. Arriba. Cuando los enemigos nos tenían acorralados y no sabíamos, no sabíamos qué hacer. Fue allí cuando vino el poder del más grande. Cuando los enemigos nos tenían acorralados y no sabíamos, no sabíamos qué hacer. Fue allí cuando vino el poder del más grande. Y el mar se abrió y el fuego del Señor cruzó. Y el mar se abrió 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 y a todo su pueblo libertó. Libertó. Nube de día. Fuego de noche, Dios se sacó su pueblo. Y el mar se abrió 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 y siempre se abrió y su libertad. Ok, usted dirá, hermana Jana, qué ridícula, por favor, deje de danzar, no me gusta danzar, tengo siete pies izquierdos, no se me da. Le voy a contar, no danzamos porque sea divertido, sino porque hay algo hermoso que se mueve en el mundo espiritual cuando estamos en unidad. Cuando sucedió Pentecostés, dice la palabra del Señor que estaban todos unidos en un mismo espíritu. Así que creo que es bonito expresar la unidad hasta con el cuerpo, ¿sí? ¿Lo podemos hacer? Pero si lo va a hacer, mire, esta es la última canción que vamos a cantar, así que si lo va a hacer, hágalo con pasión. Y si regresa a su casa y no puede ni caminar, lo hizo bien, ¿sí? Un, dos, un, dos, tres y... Y el mar se abrió y el pueblo del Señor cruzó, y el mar se abrió y a todo su pueblo el libertó. Nube de día, fuego de noche, el cielo sacó su pueblo. ¡Decimos libertad! Libertad, 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 libertad. ¡Puede aclararlo! Libertad, 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 libertad. Libertad, 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 libertad. Hay libertad en ti Señor Hay libertad en tu casa